hola qué tal saludo especial y bienvenidos a la información aquí en noticias de última hora estos son los titulares de hoy imágenes de la explosión en una central térmica en ucrania causó una onda expansiva a varios kilómetros a su alrededor en las últimas horas se ha conocido imágenes de un incidente en el que estaría involucrado un casa sub 25 hasta el momento se desconoce si está adscrito al ejército de rusia o al ejército de ucrania lo que se creía como una retirada y derrota de rusia en harkov se ha convertido en un infierno desde los cielos para las tropas en tierra de ucrania presidente selensky dice que ha podido recuperar seis mil kilómetros cuadrados en control de los rusos desde principios de septiembre nuestros soldados ya han liberado seis mil kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en el este y el sur y estamos avanzando más las fuerzas aeroespaciales rusas y las fuerzas de cohetes y artillería están llevando a cabo ataques masivos contra unidades de las fuerzas armadas ucranianas en todas las direcciones operativas desde kerson desmienten las versiones del mandatario selensky y aducen que no han entregado ni un solo centímetro a los ucranianos helicópteros de rusia y aviones sub 35 han destruido sistemas jaimars occidentales y sistemas de defensa bug m1 en harkov presidente de rusia ha dicho que el país eslavo ha evitado caer en recesión pese a la guerra económica y que la desdolarización de rusia es irreversible discutimos día a día sobre lo que requiere más atención hacia dónde canalizar más dinero o ahorrarlo y crear un colchón de seguridad y qué significa ese colchón cuando se nos viene encima el conocido inevitable proceso de desdolarización federaciones lava dice que la orden está dada y es de buscar atacar a la central nuclear de saporoshí desde el norte a través del ejército ucraniano eeuu sufre revés el norte presionaba a los países de la organización de las naciones unidas para que rusia no asistiera a la versión número 77 del evento que está programada para el 13 de septiembre pero algunos miembros apoyaron y pidieron la emisión rápida de las visas para los delegados de la federación para que pudieran estar presentes en el evento el próximo 13 de septiembre serbia alerta que se puede dar un inminente conflicto militar en kosovo eeuu se está aceptando que está perdiendo la guerra económica con china según un informe entregado por el mismo presidente de la potencia del norte los invito a que se queden hasta el final del vídeo muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias continuamos con la mejor información estas imágenes son impresionantes que se registraron en karkov en plena ofensiva del ejército ruso según los testigos que presenciaron los hechos respecto a la publicación del diario avia.pro señalan que las imágenes corresponden a una poderosa explosión que retumbó en el territorio de karkov instalaciones conocidas como el chpp 5 que es una de las plantas de energía y calor más grandes de ucrania pero esta explosión según los expertos alegan no es normal pues luego de producirse que retumbó en el territorio de karkov se formó una gran onda de choque en forma de hemisferio que cubrió varios kilómetros a la red de onda de forma inmediata luego de estos hechos y como han estado ustedes escuchando y viendo por diferentes medios de comunicación en la web casi toda ucrania estaría sin energía pues debido a los ataques a las centrales eléctricas por parte de misiles rusos se ha interrumpido el servicio de la energía a varias zonas del país y escuchen porque medios eslabos están publicando que en las últimas horas las tropas rusas y las fuerzas aeroespaciales han destruido un lanzacohetes haimars en la zona de karkov según el contexto de la información todo indica que un escuadrón de helicópteros rusos detectaron a través de los patrullajes que estaban realizando en la zona un sistema de misiles de cohetes haimars ucraniano que mediante el sistema avanzado infrarrojo de los eslavos y que viene incorporado en los helicópteros realizaron el ataque y su posterior eliminación esto fue grabado por uno de los arcángeles rusos en el cielo de jarkov identificado como el kamoka 52 desde rusia fueron puestas a rodar las imágenes en redes sociales luego de conocerse los ataques masivos del ejército ruso en respuesta a la contra ofensiva de ucrania en las últimas horas son dos versiones que se están manejando de lo que está sucediendo en el campo de batalla miremos que está diciendo el actor comediante presidente de ucrania volodymyr senensky luego de presumir sus victorias y que ahora según él dice el ejército ucraniano ha recuperado más de 6 mil kilómetros cuadrados desde que ha comenzado la contra ofensiva de su país contra rusia ayudado con armas occidentales y con un batallón de más de 40 mil soldados pero lo que muchos pensaban que rusia se replegaba porque estaba derrotada resultó ser que los estaban dejando avanzar para arremeter contra las tropas ucranianas en campo abierto y realizar lanzamientos de misiles contra las centrales térmicas más importantes de ucrania y otros sitios estratégicos militares importantes de los nacionalistas pero escuchen ustedes mismos esto lo que dijo volodymyr senensky en las últimas horas desde principios de septiembre nuestros soldados ya han liberado seis mil kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en el este y el sur y estamos avanzando más según las versiones del ejército de ucrania aseguran que están avanzando en las regiones del este controladas por los separatistas pro rusos desde 2014 y afirman que también están avanzando en kerson una región que limita con la península de crimea pero escuchen amigos este dato desde las autoridades pro rusas en kerson no le dan un centímetro de credibilidad a las versiones que entregan desde el ministerio de la defensa de ucrania pues desmienten a senensky y al ejército de ucrania diciendo lo siguiente y cito las palabras según un reporte entregado por el diario digital hispan tv ucrania no ha recuperado ni un metro en kerson no se ha cedido ni un centímetro ni un centímetro de territorio nuestro defensor del ministerio de la defensa de rusia resisten firmemente ha dicho este lunes kirill estremousov jefe de la administración de gerson en una publicación del diario hispan tv en declaraciones a la televisión pública rusa estremousov también ha sostenido que no sólo en la capital regional sino también en el resto del territorio que está bajo el control de las tropas rusas en ucrania nos están amenazando en estos momentos sus afirmaciones se producen después de que esta misma jornada del lunes fuerzas ucranianas informaran de la liberación de unos 500 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país especialmente en kerson ante la escala de las tensiones el referéndum de integración de gerson con rusia ha sido aplazado para el 4 de noviembre y es que los expertos analizan todo lo que está pasando en el campo de batalla aseguran que mientras las tropas ucranianas celebraban el avance y la recaptura de algunos territorios que fueron liberados rusia se preparaba para realizar ataques masivos y tener nuevas líneas en el frente para atacar las zonas que han sido recuperadas por los nacionalistas en las últimas horas un repliegue táctico que le está costando asimilar a los ucranianos en el este del país pues la orden es de efectuar los golpes poderosos a puntos estratégicos del ejército que dirige poludín irsenensky y su posterior debilitación ya que ha cobrado fuerza su poderío militar con el apoyo de eeuu y de la otan el ejército ruso ha retomado posiciones y ha reforzado sus líneas la retirada de harkov según los analistas dicen que le permitió salvar muchos de sus equipos y personal pero el reagrupamiento en otros puntos para su reabastecimiento del otro lado dicen que le permitió salvar muchos de sus equipos y personal para el reagrupamiento en otros puntos y posterior reabastecimiento de las tropas pero del otro lado el avance de las fuerzas ucranianas dos han puesto en campo abierto y vulnerables a la artillería rusa pues las líneas de suministro son bastante amplias y distantes siendo presas de la avión espacial y la artillería rusa es un verdadero infierno en lo que se ha convertido en las últimas 48 horas harkov debido al fuerte ataque con misiles aviones y helicópteros rusos en esta zona y en otras donde se libran feroces batallas donde los eslavos han destruido bastantes equipos en las nuevas líneas del frente ucraniano incluso según el ministerio de la defensa de rusia han dado a conocer que han podido eliminar en las últimas horas sistemas de defensa aérea buque m1 de ucrania que tienen como objetivo defender la zona de harkov para los ucranianos según los expertos allí en harkov han tenido dificultades para poder avanzar los ucranianos ya que los sistemas de defensa están siendo detectados por los rusos y han sido eliminados rápidamente desde el aire por las fuerzas aeroespaciales rusas amigos si han llegado hasta esta parte del vídeo me gustaría que me ayudaran con sus comentarios un avance de las tropas es considerado una ofensiva también la pregunta es un repliegue se puede considerar como una derrota para rusia es una derrota como tal para algún bando evitar pérdidas tan grandes como para luego reaccionar me gustaría conocer sus opiniones al respecto es de acotar algunos lo han considerado como un repliegue táctico las dos son consideradas estrategias audaces aquí cabría otra duda creen ustedes que la federación no habría tomado en cuenta que ucrania podría optar por determinar de resistir y de pronto contaban con el desmoronamiento político del presidente selensky y se confiaron en que ucrania ya no iba a causar daños al ejército de rusia y a oponer firme resistencia al avance ruso pues bien ucrania ha lanzado contra ofensivas en los últimos días en herson y harkov en la primera fue un fracaso rotunda en la segunda el avance fue facilitado por el repliegue de rusia que según los expertos militares buscaba evitar que las fuerzas ucranianas que eran superior en proporción de 10 a 1 según algunas fuentes establecieran un bolsón alrededor aquí hay que decir que el hecho de que se hubieran replegado no quiere decir que no haya habido combates entre ucranianos y rusos en el momento de la retirada un reporte de un periodista de la cadena anexo latino alejandro kirk en una entrevista con un experto militar le entregó las siguientes declaraciones sobre la ofensiva y de los resultados de la ofensiva de ucrania que nos parece importante darlo a conocer a nuestros amigos de noticias de última hora dijo lo siguiente luce a formación de un bolsón para destruir en una operación muy clásica solo un comandante y un ejército con mucho poder de fuego movilidad poder de choque y cobertura aérea podría arriesgarse en una operación ofensiva de este tipo más tarde agregó si fuese cierta la información lanzarse en 10 contra 1 es un suicidio con misiles drones aviones rusia los volvería flecos el reporte de este artículo dice que esto es precisamente lo que está ocurriendo rusia tiene menos tropas en el terreno pero ucrania no cuenta con movilidad de poder de choque y cobertura aérea para contrarrestar los incesantes ataques aéreos y de cohetes misiles y artillería en todos estos campos rusia tiene superioridad incontestable lo que está sucediendo por tanto es una carnicería de la carne de cañón enviada porque al frente de batalla pero según la información que está entregando el medio digital dice que todo esto no quita que sin tropas suficientes rusia no tendría más que 150 mil soldados en todos los frentes el control efectivo y consistente del territorio es improbable muchos se quejan en la zona de dones por la impunidad con la que artillería ucraniana está castigando a las zonas residenciales y exigen mayor determinación por parte de rusia acá también están denunciando que la otan podría estar involucrada con personal para el manejo de los sistemas proporcionados a ucrania diciendo este artículo que así como están y como pintan las cosas ya es obvio que la otan se incorporó a la guerra y sus especialistas están en el combate en una escalada bélica que parece inevitable el presidente de rusia hace pocas horas ha dicho que rusia ha evitado caer en recesión por las medidas que se han venido tomando en los últimos años para contrarrestar la táctica de la guerra económica implantada desde occidente con los aliados de la unión europea rusia está lidiando con confianza con la presión externa y la agresión financiera y tecnológica de algunos países las tácticas de guerra relámpago económica la embestida con la que contaban no funcionó eso es obvio para todos incluido para los mismos sancionadores a putin alardea de las medidas aplicadas para evitar un colapso mayor de la economía hemos aplicado rápidamente medidas de protección eficaces hemos puesto en marcha mecanismos de apoyo a las industrias clave a las empresas troncales y a las pequeñas y medianas empresas putin descalificó las acciones de eeuu y sus aliados como poco profesionales e impulsivas observamos que las acciones de nuestros adversarios por decirlo solamente son en gran medida impredecibles e impulsivas son claramente poco profesionales pero nosotros no debemos reaccionar únicamente a ciertos pasos hostiles sino debemos desplazarnos constantemente para alcanzar nuestros objetivos en la esfera económica y social y el presidente putin ha dicho que el proceso de la desdolarización de la economía rusa es inevitable discutimos día a día sobre lo que requiere más atención hacia dónde canalizar más dinero o ahorrarlo y crear un colchón de seguridad y qué significa ese colchón cuando se nos viene encima el conocido inevitable proceso de desdolarización también el mandatario de los eslavos ha dicho que a pesar de la guerra económica de occidente los índices económicos para rusia se han estabilizado gradualmente y se nivelan y están en un crecimiento y también recordó que la inflación está bajando casi al 12 por ciento al cierre del 2022 mientras que varias naciones en europa están sumidas en protesta de los ciudadanos por el alto costo de la vida producto de las sanciones antirrusas mucha atención a lo que se viene el jefe del consejo ruso de seguridad ha dicho que eeuu ha designado a kiev objetivos para atacar en la central nuclear de saporoshí estamos hablando de nikolai patruchev advirtió que las consecuencias de los bombarderos podrían superar las tragedias de chernobyl y fukushima eeuu ha estado proporcionando datos de inteligencia a las fuerzas ucranianas designando los objetivos para bombardear una zona de la central nuclear de saporoshí que está siendo controlada por las fuerzas rusas ha informado el secretario del consejo de seguridad de rusia nikolai patruchev la mayor central nuclear de ucrania y europa patruchev precisó que los ataques a la central con armas suministradas por la otan podría llevar a una catástrofe nuclear sin precedentes cito las palabras una grave amenaza a la seguridad radiológica procede de los ataques de los nacionalistas ucranianos a las instalaciones críticas de la central nuclear de saporoshí con cañones pesados suministrados por los países de la otan y cuyos objetivos son designados por eeuu declaró el funcionario ruso que también dijo las consecuencias de estas provocaciones podrían ser bastante catastróficas no sólo para la mayoría de la población de ucrania y rusia sino para europa y su escala podría superar tragedias ocurridas en las centrales nucleares de chernobyl y fukushima el domingo se desconectó el último bloque operativo de la central dejando de producir electricidad la decisión de apagar la central todo la decisión de apagar la central se tomó debido a los continuos bombardeos a la planta y a los daños a las líneas eléctricas informaron las autoridades locales en las últimas horas biden sufre revés a pesar de la presión que venía ejerciendo para que funcionarios de rusia no asistieran a la versión número 77 del consejo de seguridad de las naciones unidas según los medios en la voz labró varios delegados rusos en la asamblea general ya han obtenido las visas estadounidenses están informando desde norteamérica el 77 periodo de las sesiones de la asamblea general de las naciones unidas será este 13 de septiembre y según está informando tas el ministro de relaciones exteriores de rusia sergey la rov y varios miembros de la delegación rusa de la 77 sesión de la asamblea general de las naciones unidas obtuvieron visas norteamericanas para viajar a nueva york donde se encuentra la sede de la organización de las naciones unidas dijo el ministerio de relaciones exteriores de rusia este martes citó las palabras del kremlin hoy se emitieron visas para la rov y algunos miembros de su partido señaló la agencia diplomática dicho esto el ministerio espera la emisión más rápida de visas para otros miembros de la delegación así como una resolución rápida de los problemas logísticos dada las sanciones restrictivas y legítimas por parte del norte que están bloqueando los problemas logísticos de la llegada de rusia representantes a participar en el trabajo de la asamblea general de las naciones unidas la versión número 77 de la asamblea general de las naciones unidas será el 13 de septiembre el eje de la sesión será de alto nivel a la que asistirán jefes de estado gobiernos y diplomáticos de alto nivel de varias naciones en el mundo y allí habrá una representación de la delegación rusa que está programada para el 24 de septiembre se había dicho que el ministerio de relaciones exteriores de rusia que estaba eeuu prolongando injustificadamente el proceso de las visas para los delegados ante la agnu a pesar de que los documentos se enviaron para participar con mucha anticipación eeuu ha trasladado mucha atención a este informe de todo el material y equipo militar que ha suministrado el norte a ucrania según este informe dice que eeuu ha trasladado alrededor de 47 mil toneladas de armas y equipos militares a europa en el marco de la asistencia militar a ucrania informó el comando de transporte de los eeuu según el informe se trata de 140 sistemas de artillería y 660 mil proyectiles para ellos 41 mil sistemas anti blindaje 1.400 sistemas de defensa aérea 15 helicópteros 38 radares 10 mil 200 armas pequeñas alrededor de 63,8 millones de cartuchos para armas pequeñas 18 lanchas patrulleras entre otros equipos para el transporte de estas armas requirieron 754 vuelos a europa entregas realizadas por 28 barcos 67 trenes y 1.500 remolques la velocidad a la que avanza y el nivel de ayuda que han proporcionado no tiene precedentes dijo jacqueline van obos jefa del comando del transporte de eeuu desde el inicio de la operación militar de rusia en ucrania eeuu ha comprometido más de 14 mil 500 millones de dólares en asistencia al país eslavo según datos publicados este 9 de septiembre en el sitio web oficial del pentágono el departamento de la defensa notificó al congreso la intención de asignar otros 2.200 millones de dólares en inversiones a largo plazo correspondientes a fondos militares extranjeros para fortalecer la seguridad de ucrania y 17 países vecinos en las últimas horas biden reconoce que eeuu está perdiendo la ventaja frente a china la guerra económica de eeuu la está perdiendo con china y por esto el demócrata está muy preocupado porque no sabe cómo contener al gigante asiático dice este reporte que el país del norte ya no quiere depender del dragón rojo y para eso está buscando impulsar la industria de su país inyectando más dólares a la industria biotecnológica pero en las últimas horas lo admitió biden que está perdiendo terreno frente a china lo dijo este lunes y se ha comprometido a impulsar la infraestructura del país norteamericano y el desarrollo industrial de la biotecnología en todo el país del norte la casa blanca anunció que eeuu ha dependido demasiado de los productos y la industria de bioproducción de países extranjeros en el pasado y la transferencia de actividad de industrias vitales fuera de eeuu ha amenazado la capacidad del norte para acceder a productos químicos y productos farmacéuticos escuchen este dato que nos parece interesante lo tengan en cuenta eeuu depende estratégicamente de china en más de 414 categorías de importaciones que representan una amenaza de seguridad nacional del país norteamericano la noticia se da en el momento en que joe biden está tratando de frustrar los avances de china apuntando a tecnologías en las que eeuu aún mantiene el dominio la agencia británica de noticias routers citó varias fuentes revelando que el departamento de comercio de eeuu se ampliará el próximo mes restricciones a exportaciones de semiconductores utilizados para la inteligencia artificial y herramientas de fabricación de chips a china para frenar el avance asiático en las últimas horas el presidente de serbia alexander busic dio un mensaje preocupante porque puede suscitarse un inminente conflicto con kosovo dice el informe el riesgo de que estalle un conflicto bélico en kosovo debido a las medidas unilaterales de pristina es cercano y grave valoró el presidente de serbia alexander busic en una reunión especial del parlamento del país citó las palabras estamos en un momento en que serbia debido a las medidas adoptadas por pristina se enfrenta a importantes desafíos de seguridad afirmó el mandatario que también mencionó la concentración de fuerzas especiales de policía al norte de la región de kosovo y de metoija con un indicio de peligro por su parte dijo que belgrado sigue comprometido con el diálogo a finales de julio la situación en kosovo se agravó debido a la decisión de pristina de abandonar el uso de documentos serbios y las matrículas de autos expedidas por belgrado llegamos a la parte final a ustedes muchas gracias por la audiencia los invitamos si son nuevos en nuestro canal a suscribirse y activar la campanita roja de notificaciones y a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas un abrazo para todos dios los bendiga noticias de última hora no